La segunda vuelta presidencial La segunda vuelta presidencial La segunda vuelta presidencial Bueno, no sé si de la revolución necesitará la expresión de Patricio Melero, pero no tenemos ninguna revolución en el horizonte. Lo que hay es un grupo de tres reformas muy importantes. La reforma educacional, la reforma tributaria, la reforma constitucional, que es la médula del programa de gobierno de la nueva mayoría de Michel Bachelet. ¿Otros dicen que estamos encaminándonos o estaríamos encaminándonos a un Estado socialista si es que llegara a ganar Michel Bachelet? Bueno, hay mucha campaña, mucha creatividad, mucha imaginación. ¿Campaña del terror? Y lo que llamamos una nueva constitución, una reforma constitucional para tratar de dotar de legitimidad suficiente a la carta fundamental. Un punto interesante del análisis que hace desde el oficialismo, sobre todo del programa de Michel Bachelet, del eventual gobierno de la nueva mayoría, es el rol que juega la ADC. Y ahí lo torean a la ADC un poco, ¿no? Como planteando qué hacen con los comunistas, qué hacen con este programa, qué están de izquierda, tratando de ponerlo a prueba un poco a la democracia cristiana. ¿Cómo analiza usted precisamente esas frases, esos emplazamientos que le hacen a que la ADC más o menos aquí está de arroz graneado dentro de esta nueva mayoría? Yo agradezco el interés que existe por la democracia cristiana. Yo creo que sí, la democracia cristiana va a jugar un rol gravitante en el próximo gobierno, como lo juega, ¿no es cierto?, en la política chilena. Este es un programa de centro izquierda, no de izquierda. Vamos a ser vanguardia de los cambios que postulamos, no vagón de cola o arroz graneado, ¿no? Y obviamente el interés de los siete partidos de la nueva mayoría y mucha gente independiente porque la verdad es que la candidatura Sebastián de Michel Bachelet ha demostrado ser muy transversal, más allá incluso de lo que puede ser la nueva mayoría. Y en ese sentido yo sí creo que la democracia cristiana, nuestro partido, va a jugar un rol muy gravitante, no tanto por el número de ministerios, los cargos, las cuotas, sino que por tratar de estivar la nave, ¿no? De que realmente sea un proyecto de cambio social, de reforma social, con estabilidad política, con gobernabilidad democrática. Y en ese sentido creo que la democracia cristiana juega un rol fundamental, no solo en términos del gobierno, sino que en términos de la política chilena. ¿Y no pierde un poco de influencia o de peso dentro del conglomerado después de las elecciones parlamentarias? Yo creo que no, de hecho al contrario, subimos de 19 a 23 diputados. Pero perdieron a una senadora emblemática. Perdimos a una senadora muy emblemática como Soledad Alvear, por supuesto que nos duele mucho, evidentemente, pero hoy día la democracia cristiana es lejos, Sebastián, la primera fuerza política de la nueva mayoría. En número de diputados, no es cierto, 53 consejeros regionales, de 153, más de un tercio. Pero más que el tema numérico, hay un tema cualitativo. Yo creo que la democracia cristiana tiene que contribuir a impulsar los cambios. Yo lo dije en la Junta Nacional, no vamos a hacer dique de contención de las demandas ciudadanas, pero hacerlo con sensatez, con un sentido de razonabilidad, ¿no es cierto? Que además es propio de Michelle Bachelet, si ella fue presidenta de la República durante cuatro años, pero que encabezó un gran gobierno. Por lo tanto, la gente no se reinventa de la noche a la mañana. Hay ahí la mayor garantía de la seriedad, ¿no es cierto?, y la vocación de cambio que va a tener el gobierno de la nueva mayoría. O sea, las ideas que está planteando la nueva mayoría no son ajenas y las adoptan ustedes, sino que son ideas con las que se siente plenamente identificada. Pero, de hecho, Sebastián, dos de las tres grandes ideas las suscribimos en junio y en diciembre del año 2011. La democracia cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y el Partido Comunista, con la firma Guillermo Tellier. La reforma educacional, la reforma tributaria, que suscribimos hace dos años una propuesta, es lo que está en el programa y lo que ha recogido Michelle Bachelet. Por lo tanto, nos hemos sentido muy tomados en cuenta. El comando de Michelle Bachelet es nuestro comando, estamos presentes de manera muy significativa. Así que no hay lugar para el temor. Lo importante es que la gente vaya a votar, que no se quede en su casa. Nuestro gran adversario en la abstención, yo creo que... ¿Le preocupa el tema? Bueno, nos preocupa por un tema casi patriótico, Sebastián. O sea, yo le diría claramente a los telespectadores que nos están viendo. Si a usted le interesa Chile, vaya a votar. Si a usted no le interesa Chile, quédese en su casa. Porque si nos interesa Chile, obviamente nos interesa quién conduce los destinos de la nación. No es lo mismo el programa de continuidad de la alianza con Evelyn Matei al programa de cambio que vamos a impulsar con Michelle Bachelet y la nueva mayoría. Pero insisto, cualquiera sea la preferencia, este es casi un acto patriótico, republicano, que demuestra sentirnos parte de una comunidad que es Chile, el interés por el destino de la nación. Y no es lo mismo empezar un gobierno, me imagino, tampoco, en términos de legitimidad, de relación con la ciudadanía, ganando una elección en la que participan 4 millones de personas, en la que participan otras 6 o 7 millones. Bueno, la legitimidad no está ante la de juicio, Sebastián, porque este es un sistema voluntario, son las reglas del juego. Países como Colombia, Guatemala, Estados Unidos, donde hay voto voluntario, votan entre el 40 y el 50%. Países como Uruguay, Brasil, Argentina, donde el voto es obligatorio, votan entre el 80 y el 90%. Por lo tanto, esto está escrito, en fin, ya discutiremos sobre las bondades del sistema de voto voluntario, son las reglas del juego, pero yo realmente quiero hacer una apelación, Sebastián, a que la gente no se quede en su casa. Que rompa con la conformidad, con la indiferencia a veces, y que nos involucremos más en lo que es el destino de la nación chilena. Senador, volviendo al tema de la influencia de la democracia cristiana dentro de la nueva mayoría, nuevamente hay cuestionamientos hacia este eje democracia cristiana PS. Lo dijo Carlos Montes hace algunos días, hoy lo repetía también Isabel Allende. ¿Cómo analiza usted esa crítica hacia ese eje como si fuese un impedimento, finalmente, para avanzar en ciertos temas? Bueno, Sebastián, la nueva mayoría somos todos, y Michelle Bachel es mucho más que la nueva mayoría. Hablábamos de un liderazgo y una candidatura muy traversal. Yo nunca he hablado de eje, a mí no me gusta hablar del eje de CPS. Lo que yo sí creo, y es mi firme convicción, es que el entendimiento entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, en el contexto de la nueva mayoría, es muy importante para el país. Yo creo que buena parte de los logros que tuvimos durante la concertación, en los 20 años de la concertación, en términos de estabilidad política, gobernabilidad democrática, crecimiento económico, equidad social, tuvieron mucho que ver con este entendimiento entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, que no es excluyente, pero yo sí creo que desde el punto de vista del futuro, ese entendimiento sigue siendo muy importante. No es excluyente, dice usted, pero de alguna manera marca cierta supremacía de esos dos partidos por sobre el resto. Es que no es supremacía, Sebastián, no es hegemonía. Es una hegemonía. Pero fíjese, alianza democrática, capítulo número uno. Concertación por el Nú, capítulo número dos. Concertación por la democracia, capítulo número tres. Nueva mayoría, capítulo número cuatro, seguramente. Hemos sido capaces de reencontrar la democracia cristiana con el socialismo democrático, en sus distintas variantes. Pero yo creo que ese entendimiento sigue siendo muy relevante en términos del futuro. ¿Es relevante también para contener ciertas ambiciones, o cómo ponerlo de otra manera, porque ambiciones puede sonar muy feo, pero anhelos en materia de políticas públicas que puedan ir más allá de lo prudente, más allá de lo que se debe consensuar también con una eventual oposición, con la alianza? No, no, Sebastián, derechamente no por lo siguiente. A mí no me gusta hablar de contención. Yo prefiero hablar de canalizar, canalizar las demandas ciudadanas, las demandas sociales. El tema de la educación lo instalaron los jóvenes, la clase media. Esa es la rebelión de la clase media, más que de los estudiantes. Entonces, cada uno de las reformas, cada uno de los temas que tenemos contemplados en nuestro programa, supone un compromiso muy en serio. La democracia cristiana no va a ir a contener nada. Nosotros vamos a ir a conducir. Vamos a estar en la frontera, en la vanguardia de estos cambios. Pero, por cierto, desde nuestra perspectiva, con nuestra identidad, tratando de conciliar, insisto, la reforma social con la estabilidad política. No va a estar Camilo Escalona en el próximo Congreso. Tampoco va a estar Soledad Alviar en este Congreso, en este Parlamento. ¿Siente usted que es uno de los llamados a liderar precisamente la labor de la nueva mayoría en el próximo Congreso? Vamos a sentir su ausencia de ambos, de Soledad Alviar y de Camilo Escalona. Yo lamento realmente que no vayan a estar en el Senado. Obviamente, como democracia cristiana, lamentamos mucho la derrota de Soledad Alviar. Y también la de Camilo Escalona, porque acuérdense que esa candidatura nosotros la propusimos. Fue una candidatura propuesta por la democracia cristiana. Y Camilo Escalona sabe que el Partido Demócrata Cristiano cumplió con él. Pero mire, nadie es irreemplazable, parece una frase cliché, pero no lo es. Tenemos un contingente de senadores, de diputados, de parlamentarios, tendremos un gabinete. Hay consejeros regionales, 153, la dimensión de descentralización que es tan importante. Yo tengo mucha confianza en lo que viene, Sebastián. Siempre hay preocupación en una elección, porque siempre hay un cierto nivel de incertidumbre. Yo tengo mucha fe, mucha confianza en Chile. Nosotros no estamos por renegar de 20 años de gobierno de la concertación. Lo que sí hemos dicho con Michel Bachelet es que hay un nuevo ciclo. Hay nuevos desafíos, lo que no significa renegar de lo que hemos hecho. Solamente que hay una agenda distinta, ¿no es cierto?, a propósito de los muchos cambios y logros que hemos tenido como país. No solo como concertación, sería egoísta decir, ¿no es cierto?, que solo como concertación. O mezquinarle los logros que ha tenido este gobierno. No, hay que ser más acumulativo. No vamos a inventar la rueda. Aquí no hay ninguna revolución. Está con una marcha hacia el socialismo. ¿Y no hay condiciones tampoco? No hay condiciones, porque este es un acto de confianza. Jean Jaurès, un filósofo francés, un gran político, definió en los años 30 la democracia como un gran acto de confianza. No solo en Michel Bachelet, no solo en la nueva mayoría. Yo creo en Chile con profunda convicción. Nuestro país no se está cayendo a pedazos. Yo no tengo una visión catastrofista de Chile. Y por lo tanto, le insisto, ¿hay cambios reales? Sí. ¿Son cambios estructurales? Son cambios estructurales. La democracia cristiana se va a jugar por esos cambios de todas maneras. Pero lo vamos a hacer con sensatez, con sentido de responsabilidad, para que a Chile le vaya bien, que al final es lo que nos interesa. ¿Tampoco está sujeta la participación de la democracia cristiana, dentro de un eventual gobierno de la nueva mayoría, a lo que suceda en la derecha, que está viviendo su propio proceso de reorganización de piezas? Yo creo que vienen muchos cambios en la derecha. Yo soy muy respetuoso de los partidos, ¿no es cierto?, y las coaliciones políticas distintas de los míos. Pero yo creo que viene un rebaraje del naipe muy importante en la derecha. Bueno, el presidente Piñera anunció la... ¿Cómo era la noche de los cuchillos? ¿Largo? Así es. Largo y afilado, por eso. Sí, eso lo dice el presidente de la república, que es líder de la coalición, y no solo presidente de la república. Imagínense lo que pensarán los coroneles, ¿no es cierto?, los generales, los capitales y la tropa de la derecha. Yo lo único que espero, que en esa nueva derecha de la que se habla, en ese rebaraje del naipe en la derecha, haya fuerzas políticas sin temor, disponibles para los grandes acuerdos que Chile necesita, empezando por una reforma constitucional de verdad, que termine con el binominal, que termine con la supermayoría, que termine con el control preventivo del tribunal constitucional, para que podamos sentir la constitución como nuestra constitución, en primera persona plural, como nación. Yo creo que la derecha tiene un rol muy importante que jugar, y creo que cometería un error, Sebastián, si asume una política de trinchera, una política defensiva. Yo firmé con Carlos Larraín el año pasado, un acuerdo que se llama hacia un nuevo régimen político para Chile, en que hay compromisos muy importantes para el país. Yo quiero creer que eso sigue plenamente vigente, y por lo tanto hay que tender puentes, lazos, diálogo, conversación, incluida por cierto la derecha que esté disponible, obviamente uno no lo puede forzar, la UDI ha sido muy reacia, la UDI defiende los fueros, ¿no es cierto?, de una constitución bastante autoritaria, especialmente en sus orígenes, todavía hay enclaves que hay que remover, pero hay otros sectores de la derecha que yo creo que pueden estar disponibles para los cambios que Chile necesita. ¿Esos acuerdos, esos tender puentes, son asuntos específicos, o hablan de dar pie a conversaciones que en el futuro puedan prosperar hacia nuevos bloques o nuevas...? No, no, yo creo que podemos conversar de la vereda del frente, por así decirlo. Nosotros somos un partido de la nueva mayoría, somos de la conceptación, somos una coalición de centro-izquierda, eso es lo que somos. Pero en el lado de la centro-derecha, en el lado de la derecha, en el otro lado de la vereda, hay mucho que conversar. Si al final, derecha o izquierda, gobierno, oposición, Sebastián, lo que nos interesa es Chile, que a Chile le vaya bien. Y en ese sentido, yo creo mucho en los diálogos transversales, los acuerdos, que permiten llevar a cabo esas reformas, respetando, por supuesto, la identidad, los perfiles, ¿no es cierto?, de cada cual. Senador, se nos acaba el tiempo ya, pero quería preguntarle también en respecto a la negociación del Acuerdo Transpacífico, el TPP, esta negociación que está llevando a cabo Chile junto a otros países del Asia-Pacífico, precisamente, encabezados por Estados Unidos, y que ha tenido una serie de críticas de distintos grupos. Hoy aparece una carta firmada en el Día de Mercurio, precisamente, a página completa, donde firman representantes de sociedad civil, diputados, senadores, diputados electos también. Bien, me gustaría conocer su visión del tema, considerando su experiencia como canciller. Mire, le agradezco la pregunta, Sebastián, porque yo espero que no seamos sorprendidos, esta semana, con un acuerdo, respecto de un acuerdo transpacífico, ¿no es cierto?, que ha estado rodeado de mucho secretismo. Es una de las cláusulas de ese secretismo, ¿no? Bueno, en general, son 12 países, con los cuales, 11 de los cuales Chile ya tiene tratados de libre comercio. Entonces, que se hace la pregunta, ¿qué gana Chile con el acuerdo transpacífico? Yo creo que es un diálogo necesario, pero yo espero que no seamos sorprendidos con una ratificación en la que ni siquiera ha habido consulta al Consejo de Ex Cancilleres, del cual formó parte. Es una instancia formal. Bueno, es una instancia formal y una tradición, porque la política exterior en Chile siempre ha sido una política de Estado. Chile fue pionero en este tema, Sebastián. Esto partió con el P4, el acuerdo transpacífico inicial, lo suscribimos entre Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Brunei, y tiene una cláusula abierta, ¿no? Pero, por ejemplo, está excluido China. ¿Cómo queremos integrarnos al Asia Pacífico para crear una gran cuenca de libre comercio sin China? Bueno, hay una serie de interrogantes, la más importante de las cuales es, ¿qué gana Chile? Y eso no está claro, porque ha habido mucho secretismo. Así que espero, insisto, no ser sorprendido esta semana. Ha habido algunos trascendidos. Una ratificación que haya sido absolutamente inconsulta en nuestro caso. Y sin ningún debate público, además. No, cero debate público, pero ni siquiera, como le digo, el Consejo de Cancilleres. El presidente Piñera nos ha convocado muchas veces al tema de Perú, de Bolivia, de La Haya, y la verdad es que siempre en Chile la política exterior ha sido una política de Estado. No se la puede apropiar un gobierno. Y siempre supone alguna reserva, pero no el secretismo del que ha estado rodeado este acuerdo transpacífico. ¿Ya para pensar mal? No, yo nunca pienso mal. Yo nunca pienso mal, pero espero que el presidente de la República, como jefe de Estado, porque él no es solo jefe de gobierno, como jefe de Estado que conduce la política exterior chilena, va a tener presente solamente el interés nacional, no, por ejemplo, el hecho de que se esté acabando un gobierno, hay una especie de actitud frenética en este gobierno. Dejar amarrados a estas cosas. Dejar todo atado y bien atado, 4.000 millones de dólares de concesión, con contratos que no están preparados, mucha corta de cinta, ¿no es cierto?, en los últimos tres meses. Entonces, yo insisto, no quiero mezquinarle los logros a este gobierno. El gobierno tiene derecho a mostrar lo que considera que es su obra, pero en materia de política exterior no se juega. Y esperemos, ¿no es cierto?, que no seamos y no nos veamos sorprendidos, lo digo responsablemente, como senador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, como presidente del Partido Democrático Cristiano, y como ex canciller seguro de interpretar a los ex cancilleres, por lo menos de la nueva mayoría. Senador Ignacio Walker, gracias por haber venido a conversar con nosotros en CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa, nos separamos, nos reencontramos de inmediato para seguir revisando más noticias. No se vayan.